El crimen no paga. Esa parece ser la conclusión de las dos películas que les recomendamos hoy y que abordan robos que no terminan bien. La primera película es un clásico del cine de 1948 que se tradujo en Colombia como La Cicatriz. Su protagonista y además su productor fue Paul Henrath, cuyo rostro seguramente le será familiar por su papel en Casa Blanca, como el esposo de Ingrid Bergman. En La Cicatriz, Henrath es John Müller, un ex convicto que no escarmienta y decide robar a unos gángsteres por lo cual debe huir a una pequeña ciudad. Allí encuentra a una persona idéntica a él, un prestigioso psicoanalista de apellido Bartók. Para engañar a sus persecutores, decide imitar la personalidad, la manera de hablar y termina apropiándose de la vida del Dr. Bartók. Se hace pasar por él, incluyendo el rasgo distintivo de su notoria cicatriz facial. No obstante, sus errores terminan afectando una coartada bastante difícil de creer. Esta película de suspenso policíaco le puede animar la tarde, sobre todo si le gusta el cine en blanco y negro. La otra película es más reciente, es Money, del 2017. Esta es una trama oscura, guiada por la codicia de tres jóvenes que caen en la desgracia al querer robar a la persona equivocada. En busca de un maletín repleto de euros, invaden la casa de un hombre edinerado, quien para su fortuna está en trance de suicidarse. Pero una buena obra, al tratar de salvarle la vida, termina siendo una pesadilla para los tres ladrones inexpertos. El maletín ya está siendo rastreado por la policía y alguna mafia local, de manera que la mala suerte y las malas decisiones van cayendo una tras otra sobre ellos. El guión es un poco enrevesado, pero permite pasar un buen rato, si le gustan las películas de acción y de crímenes inconclusos. Con seguridad, se quedará pegado de la trama hasta el final. El guión es un buen rato, si le gustan las películas de acción y de crímenes inconclusos. Puede ver estas dos películas en el tiempo play, siguiendo el enlace que acompaña la descripción de este video. Allí busca La Cicatriz, o Hollow Triumph en inglés, en la franja Clásicos de Siempre. Y encuentra a Money en la franja Thrillers Imperdibles. Hace clic en la imagen que las identifica y luego en el botón Alquilar esta película.